Traigo música en el alma Y un cantar aquí en el pecho Un cantar que me desgarra cuando lo eché con amor Lo aprendí por esos campos con heridas de barbecho Con tajadas de machetes y vibrar de guitarra Lo aprendí por el palenque Apostando a un gallo vino Y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí Al orgullo de Jalisco Lo nombraron mi padrino Y no tiene más ahijados porque ella me quiere a mí Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñal Es la sangre de mi raza Soñadora y cancionera Sangre brava y pelionera Valentona y benvencina como penca de nopal A las patas de un caballón Juego siempre mi dinero Y si algunas veces fallo me desquito en un albú Y yo siempre a flor de boca La tonada que más quiero Para ver a quien le toca Y pa' echarla su salud Y sentir hervir la sangre Por todito el cuerpo entero Al gritar mi pajarizo con el alma y corazón Que bonito, que bonito Es llegar a un merendero Y beber en un carrito Un tequila con limón Sangre brava y colorada Retadora como filo de puñal Es la sangre de mi raza Valentona y cancionera Sangre brava y pelionera Valentona y benvencina como penca de nopal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!